suplementación incluso en un momento dado, que también hablaremos de ello, pero qué herramientas son las que van a modular este sistema inmunológico y lo van a hacer competente. Y es la palabra que quiero que nos quedemos, ¿de acuerdo? Competente. Si alguien iría haciendo parones para que me deis feedback y me contéis cómo estáis, si tenéis algún tipo de duda, en ese momento me intervenís, quitéis el micro y hacéis la pregunta o yo saco la aclaración que necesitéis, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien, pues vamos adelante. Fijaos, la primera pregunta que siempre, cuando hablamos de sistema inmunológico, empieza a rondarme la cabeza, para que entendáis la forma de pensar en la que quiero llevados, es, ¿puede este sistema ser incompetente por el mal funcionamiento de otros sistemas o de otros aparatos? Bien. Y la segunda pregunta sería, ¿pueden otros sistemas u otros aparatos dejar de funcionar correctamente por la incompetencia del sistema inmunológico? Y a ambas preguntas se contesta con un sí. Es decir, no podemos hablar del sistema inmunológico como un sistema aislado, como un sistema de defensa que son unos soldaditos, unos militares que están ahí defendiendo. No funciona de esa manera, ¿de acuerdo? El sistema inmunológico es un sistema muy amplio que desde la medicina natural, desde el naturismo se ha visto, desde Hipócrates a los más antiguos médicos naturistas, no se les sabía poner nombre y utilizaban términos muy abstractos, ¿no? Desde la energía vital, por los vitalistas, hasta, bueno, hasta términos más redundantes, pero que siempre iban enfocados como al proceso de homeostasis. Recordad que el proceso de homeostasis es como ese proceso de autoequilibrio que tiene el organismo. Bien. El sistema inmunológico, como digo, es un sistema complejo. Y su complejidad parte de la idea de que filogenéticamente es el primer sistema en generarse. Esto quiere decir que cuando éramos organismos multicelulares, el primer sistema que se generó, el primer aparato que se generó, fue el sistema inmunológico. Antes que el digestivo, antes que el neurológico, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué os cuento esto? Porque tenéis que tener en cuenta que la relevancia que tiene este sistema es enorme. Está por encima casi de cualquier otro. Lo podemos comparar en relevancia con el sistema neurológico, con el nervioso. ¿De acuerdo? En importancia. Es un sistema muy invisible, es un sistema que no se le puede, no se le suele hacer tanto caso, a lo mejor, o los síntomas no están claros a cuáles pertenecen al sistema inmunológico. ¿Qué síntomas pensáis que pertenecen al sistema inmunológico? Rápidamente se contesta por las defensas bajas, tener infecciones, alergias. Pero no es cierto, no solamente así. Síntomas que pertenecen al digestivo, como una inflamación digestiva, son síntomas inmunológicos. Síntomas como puede ser una depresión, es un síntoma inmunológico, que no lo digo yo, ya lo dice la revista científica, que se considera la depresión no como una patología únicamente neurológica, sino como una patología inmunológica de neuroinflamación. Fijaos hasta qué punto, ¿no? Entonces, una psoriasis es un problema también inmunológico. Desde ahí, tenemos que ver que un sistema tan grande y tan poderoso va a tener una serie de estrategias complejas y superiores a la de otros sistemas u otros aparatos. ¿Bien? Vale. Simplemente, como a nivel de fisiología, de apunte muy rápido para que la nomenclatura la podamos ir entendiendo. Sí, aquí no la entiendo. Bueno, cuando hablo de sistema inmunológico, lo voy a dividir en ocasiones como en tres apartados. Son realmente dos, pero me gusta hacerlo en tres. Uno, que es el sistema inmunológico nato, que sería como el más básico, el más general y específico. Es un sistema como más barato, por así decirlo. Y luego está el sistema inmunológico adaptativo, que es uno un poquito más complejo, superior. Ese sería como el estadio 2. Este ya es especialista y es para casos más complejos, cuando tenemos una infección un poco más difícil, por así decirlo. El tercer espacio lo reservo a lo que damos la barrera. Estaría dentro del propio innato, pero a mí me gusta separarlo. Las barreras, porque en este seminario voy a hablar bastante de ellas, son esos tejidos que nos separan del exterior. Por lo tanto, la piel es una barrera. Toda la mucosa que recubre el sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, que está en contacto con el alimento, es una barrera. Lo llamaré barrera digestiva o barrera intestinal. En el pulmón existen barreras, ¿vale? Que son esos mecanismos que sirven como para evitar que se introduzcan por determinados agentes externos y produzcan infecciones o problemas. Entonces, llegado a este punto, lo que quiero que entendáis es que el mecanismo de funcionamiento del sistema inmunológico, al igual que el resto de sistemas, pero en este caso el ser prioritario, siempre va a haber un reparto de energía diferente. Es decir, el organismo, el reparto de energía va a ser siempre a favor del órgano o el sistema que más lo necesite. En este caso, el sistema inmunológico, al ser un sistema de máxima relevancia y un sistema privilegiado, va a tener la capacidad de demandar mucha energía si así lo necesita. ¿Bien? Hablar de un sistema inmunológico bajo o alto no termina de ser correcto, quitando algunos estadios más patológicos, intervenciones, etcétera, ¿no? Pero a nivel general hoy aquí no vamos a hablar de un sistema inmunológico bajo o alto, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de un sistema inmunológico eficaz o no eficaz o en ocasiones diré muy activado o poco activado, ¿de acuerdo? Cuando el sistema inmunológico demanda energía, es capaz de robársela absolutamente a cualquier sistema o cualquier órgano. Y esto lo podéis ver claramente cuando hay una infección, una infección aguda o puede ser cualquier tipo de fiebre que podéis tener en proceso febril, ¿qué sucede, no? Donde no hay hambre, no hay capacidad de generar las neuronas anoxigénicas, quitan el hambre, no hay capacidad de pensar, no hay capacidad de movimiento por parte del músculo, es decir, el sistema osteomuscular se inhibe, el sistema neurológico se inhibe a favor de derivar energía al sistema inmunológico, ¿sí? Bien, ahora quiero que penséis que eso sucede y se ve claramente en una patología aguda, pero en ocasiones sucede también en determinadas situaciones crónicas donde el sistema inmunológico está constantemente activado de forma silenciosa. Es decir, ya no lucha contra un agente externo que está claramente identificado y tiene que luchar contra esa bacteria, ese virus, de una manera puntual, entonces se activa, genera una fiebre, genera una serie de mecanismos, lo resuelve y se apaga, sino que se pseudoactiva por una serie de mecanismos que ahora veremos y se queda en ese estado de medioactivación constante durante mucho tiempo. Esa activación constante del sistema inmunológico durante mucho tiempo supone un ladrón de energía, supone un robo de energía al resto de sistemas. Y esto es una de las causas que en consulta veo claramente que puede generar problemas digestivos, renales, articulares, neurológicos, etc. Eso también está comprobadísimo a nivel como más médico-científico. ¿A dónde quiero ir? El sistema inmunológico es un sistema caro, cuando se activa, es un sistema caro. Claro. Y es un sistema que es muy eficaz, está preparado para ser muy eficaz en periodos cortos de tiempo. Tengo una infección, estamos preparados biológicamente de esta manera, tengo una infección, pongo los mecanismos en marcha, la resuelvo en 24, 72, 7 días y apago el mecanismo, apago todos los mecanismos. ¿Bien? Ese sistema es caro, pero son 7 días. Uno de los problemas para el sistema inmunológico es que hoy en día se mantiene encendido constantemente. Y ese mantenerse encendido constantemente es muy caro para el resto de sistemas, como dije anteriormente, pero es muy caro para sí mismo, porque no puede funcionar bien de forma aguda. Y aquí estamos llegando a determinadas cuestiones que hoy en día nos pueden hacer ver qué sucede a nivel de inmunología. Y es cuando el sistema inmunológico se ha quedado activo durante, como se llega a cualquier maquinaria, lo que esto es fácil de entender, se queda activo durante mucho tiempo de una forma media, no va a tener la capacidad de inmunosupervisión suficiente. Es decir, va a tener que invertir energía en intentar solucionar algunos aspectos y va a dejar de mirar o de apuntar otros aspectos de defensa. ¿Bien? Si mi sistema inmunológico permanece encendido día y noche, día tras día, día tras día, porque descubre que a nivel de la barrera intestinal encuentra determinados metabolitos, él reconoce como agentes raros y tiene que inflamar esa barrera intestinal, tiene que inflamar ese intestino, toda esa energía de inflamación intestinal no la puede dedicar a una inmunosupervisión. ¿Vale? Es una cuestión como de termodinámica. O invierte en una cosa o invierte en otra. Invertir en inflamar constantemente un tejido, que es algo que es muy habitual hoy en día, es caro, supone que hay mucho desgaste de nutrientes, hay mucho desgaste de vitaminas B, por ejemplo, hay mucho desgaste de ácido grasos insaturados omega 3, hay mucho desgaste de magnesio, cosa que hace que aparezcan carencias nutricionales en otros órganos que no van a tener esa disponibilidad porque siempre el inmunológico es el prioritario y se lo va a quedar todo. De ahí que apostemos en ocasiones también por la suplementación de estos suplementos que luego nombraré para intentar estimular o modular el sistema inmunológico porque sabemos que consume grandes cantidades, deja al resto de sistemas sin capacidad de respuesta, sin capacidad de funcionar correctamente porque nunca le van a llegar esos nutrientes aunque los tomen en el alimento. ¿Hasta aquí bien? Vale. Sigo. La segunda pregunta que es ¿pueden otros sistemas corporales quitar energía del sistema inmunológico? Si mi sistema neurológico permanece de la misma manera, permanece inflamado, permanece encendido constantemente, si mis niveles de cortisol, de adrenalina, de no adrenalina son demasiado elevados, diariamente, día tras día, porque mis funciones cerebrales están en alarma, porque vivo una situación de estrés crónica, una situación de estrés para la que no estoy preparado, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que las situaciones de estrés estamos preparados para resolverlos en periodos de corto tiempo. Pero si el periodo de tiempo es demasiado largo, es días, semanas, meses, como pasa hoy en día en muchas situaciones, no tengo capacidad de pegar esos cortes, no se generan ciclos neurológicos y esto va a suponer que el sistema nervioso esté constantemente volcando una cantidad de citoquinas, una cantidad de cortisol, de adrenalina, de no adrenalina, que van a generar un contexto proinflamatorio. ¿De acuerdo? Es decir, el sistema inmunológico va a hacer una lectura de lo que el neurológico le dice y el neurológico le está diciendo ¡Ey! Aquí hay peligro. El peligro antes en agudo era ese león que me va a comer, ese agua que necesito beber, esa comida que necesito conseguir, ¿de acuerdo? Biológicamente hablando. Ahora eso no está. Ahora no se resuelve. Ahora está el problema y no hay una resolución. El neurológico manda señales constantemente al resto del organismo de tengo un problema, estoy en alerta, estoy en alarma. Y ese sistema inmunológico se pone en alerta y se pone en alarma. El estar en alerta o en alarma crónica supone mucho desgaste para el organismo y supone incompetencia en la inmunosupervisión, en la inmunovigilancia. ¿Sí? Vale. Punto número uno sería este, que es como el reparto energético del sistema inmunológico. ¿Por qué no le llega toda la energía? ¿Bien? Pues por lo que estamos viendo, porque está a otras o porque hay sistemas también como el neurológico que en ocasiones se lo puede robar. Bien, vamos a un segundo punto que sería... Fernando, tengo una duda, tengo una duda. Mira, por ejemplo, el sistema neurológico manda la alarma al sistema inmune y luego, pero esa inflamación la produce, la ataca, la produce y la ataca el sistema inmune. ¿Puede repetir lo último, por favor? O sea, tanto la inflamación como la cura a esa inflamación la produce el sistema, el mismo sistema inmune. Sí, la produce el mismo sistema inmune. Es decir, el sistema neurológico en este caso lo que produce son unos neurotransmisores, unas hormonas, lo que te digo, cortisol, adrenalina, noradrenalina, por ejemplo, que cuando llegan a sangre el sistema inmunológico la reconoce, la he visto bueno, pero como están reconocidas como sistema de alarma neurológico, él, como sistema inmunológico, dice, ¡ay, cuidado, peligro! Me pongo en marcha y hace clic y se acelera y se pone en marcha un poco. Se pone en marcha en defensa porque tiene que defender. El sistema inmunológico en esa ocasión dice, estoy en riesgo. El sistema neurológico dice que estoy en riesgo, me voy a activar. Y activa el sistema inmunológico innato, que fue el primero que vimos como el más básico. Activa ese y lo deja activado. Mientras que haya alarma, activo este, es como una especie de por si acaso. Y ese por si acaso supone tener una inflamación, unas citoquinas proinflamatorias en sangre constantemente buscando dónde está ese agente externo, dónde está ese agente patógeno que le hace llegar la orden pero que no está realmente, es falso. Ok. ¿Vale? Esas citoquinas proinflamatorias inflamarán determinados tejidos que tengan receptores en ese momento para esas citoquinas, ¿Vale? Es decir, pueden inflamar el digestivo, pueden inflamar articular, pueden inflamar útero, dependiendo ya un poco de la tipología de la persona y del estado y del contexto de la persona. Ok. Gracias. Bien. Seguimos. Pensad que un sistema, el sistema inmunológico se fragua fundamentalmente en el sistema digestivo. Esto ya creo que todos lo sabéis. Igual no sabéis la relevancia de e importancia de pero es todo el sistema inmunológico o el 80% del sistema inmunológico se fragua en el intestino. Bien. Tiene que ver con la microbiota intestinal, tiene que ver con la flora bacteriana, tiene que ver con una serie de sustancias que se van a generar a nivel intestinal. Por tanto, hablar de una salud intestinal incorrecta es hablar de un sistema inmunológico poco maduro posiblemente. A nivel digestivo existen varios problemas inmunológicos. Uno es este, es decir, que si tengo malas digestiones pues tengo mal sistema inmunológico. Lo dejamos ahí, luego volvemos. Pero quiero que entendáis también el por qué va a suceder esto y es si mi sistema digestivo no está en condiciones adecuadas, es decir, mi alimentación no es la adecuada, eso supone que genere más grasa abdominal, supone que genere malas digestiones, tenga síntomas digestivos incómodos, eso no es gratuito como digo, para el sistema inmunológico no hay nada gratuito, eso supone que el sistema digestivo está en un compromiso y cuando hay un sistema en un compromiso quien va a acudir al rescate ¿quién va a ser? El inmunológico. Va a invertir energía en intentar por un lado inflamar el sistema digestivo para ver qué sucede ahí y ver si puede curar esa herida que está percibiendo aunque sea falsa la herida pero está percibiendo sustancias, alimentos que no son correctos para ese digestivo. Vemos que hay una carencia de enzimas vemos que hay una carencia de afrointestinal por poner un ejemplo y el sistema inmunológico reconoce que hay un problema y decide inflamar. Esta inflamación como digo es cara y quita recursos inmunológicos propios. ¿Pero qué sucede? Pues que es un bucle porque esa inflamación hace que lo que al principio dije que se llamaba barrera intestinal esta barrera intestinal cuando existe inflamación digestiva es una malla que se abre se abre y se generan como microperforaciones es una es una barrera de recubierta de un epitelio y ese epitelio está recubierto de la afrointestinal y cuando no es correcto cuando esté inflamado está demasiado abierto que esté demasiado abierto es un problema que se llama permeabilidad intestinal y es un problema digestivo ¿de acuerdo? pero yo quiero llevarlo a que es un problema inmunológico porque cuando existe demasiada permeabilidad intestinal pasan determinados metabolitos determinadas sustancias determinadas células de los microorganismos a sangre y cuando llegan a sangre ¿qué va a hacer el sistema inmunológico? Inflamar nuevamente se encuentra comprometido tiene que estar intentando resolver el problema que al sistema inmunológico le llega desde el sistema digestivo hay demasiada permeabilidad intestinal por tanto pasan sustancias que no deben pasar a la sangre esas sustancias las reconoce el sistema inmunológico innato como posibles peligros y vuelve a lanzar citoquinas proinflamatorias a la sangre vuelve a ser una inflamación de bajo grado una inflamación silenciosa se supone mucho desgaste y supone sobre todo no tener capacidad de inmunosupervisión y no tener capacidad de resolución porque está no está enfocado no tiene una dirección concreta está a nivel general es una inflamación general en todo el organismo ¿sí? ¿sí? bien para mí estos dos aspectos del funcionamiento del sistema inmunológico son básicos y fundamentales porque no podemos encontrar una herramienta de mejora inmunológica sin tener en cuenta esto es decir no podemos decir vamos a tomar hongos vamos a intentar no sé herramientas que puedo nombrar aquí más adelante hacer baños de sal vamos a utilizar determinados aceites esenciales vamos a tomar más cantidad de vitamina C no tiene ningún sentido si hay sistemas o aparatos que están encendidos que están consumiendo esos nutrientes están cogiendo hacia determinados tejidos y que deje de apuntar a otros ¿sí? sí una pregunta ¿a qué se debe o qué elementos generan esa permeabilidad intestinal de la que hablas? vamos directamente a eso la permeabilidad intestinal se puede generar por múltiples causas la fundamental es el tipo de alimentación bioquímicamente es lo que le llega al organismo lo que le llega al sistema digestivo hay una predisposición genética hay una predisposición de nacimiento dependiendo cuál sea tu carga bacteriana qué tipo de parto tu infancia montones de situaciones ¿no? pero como factor de riesgo que hace que haya más permeabilidad intestinal está la alimentación inflamatoria que podemos llevar hoy en día es decir la cantidad de productos procesados que podemos tomar la cantidad de de azúcar de fructosa elevada la cantidad de gluten por ejemplo a través de la gliadina del gluten es un digamos que abre la barrera intestinal la cantidad de lectinas que podemos encontrar en algunas semillas o algunos cereales lo que llamamos antinutrientes luego lo volveré a nombrar ¿vale? si voy rápido no os preocupéis que luego haré un resumen de estos ingredientes ¿no? pero lo que están llamados como antinutrientes que son pues partículas que tienen las plantas sustancias que tienen las plantas como mecanismo de defensa que en ocasiones se pueden utilizar como beneficiosas dentro de un medicamento pero que dentro de la alimentación tienen capacidad de abrir la barrera intestinal o de generar permeabilidad intestinal como puede ser por ejemplo las saponinas que están presentes en las legumbres la saponina es una sustancia que diluye la grasa y por tanto tiene la capacidad de degenerar el epitelio la grasa epitelial que hay en el intestino entonces va a generar pues esa problemática de permeabilidad intestinal esto no sucede por comer una vez legumbres sucede cuando la dieta que llevamos se acumula que como gluten en cantidades que como pasta como harina como bollería como grandes cantidades de cereales grandes cantidades de lácteos grandes cantidades de legumbre y finalmente se va generando esta inflamación y esa degeneración de esa malla y esa apertura es como la fundamental pero tengo que nombrar la segunda fundamental ¿cuál pensáis que es la segunda fundamental? bueno la segunda y la tercera vengo a ver quién se atreve a tirar los pesticidas el alcohol ah bueno sí la tenía dentro de los alimentos no lo nombré pero es cierto el alcohol es como casi la primera ¿de acuerdo? el primer alimento por llamarlo de alguna manera el primer producto alimenticio que genera esa inflamación intestinal es el alcohol los pesticidas sí es cierto que están comprobados que son uno de los problemas más a nivel de permeabilidad intestinal otro que tenéis que tener en cuenta exactamente Alex el estrés que es como más invisible que como que tendrá que ver el estrés con la permeabilidad intestinal que tendrá que ver el estrés con el sistema inmunológico pues nuevamente este cortisol es adrenalina y no adrenalina que volcamos a sangre cuando hay un estrés tiene una función biológica y es permitir en ese momento absorber más cantidad de nutrientes absorber más cantidad de agua porque es un momento como de necesito nutrientes ¿no? el organismo lo vive de esta manera entonces abre esa malla intestinal pero como no cerramos como ese estrés y la citotina se quedan de forma permanente días y meses esa malla mientras que haya cortisol en sangre va a tender a quedarse abierta y esto lo sabe muy bien personas que tienen problemas digestivos tipo Crohn colitis ulcerosa etcétera ¿no? como dicen no es que si tengo clarísimo que lo que me mejora es lo que me empeora es el estrés cuando estoy tranquila tengo el estómago tengo el intestino mejor cuando me pongo muy nerviosa o tengo mucho estrés estoy mucho peor y es como tiene que ver con esta propia inflamación y por supuesto no he nombrado uno pero que es de sentido común que pueden ser los diferentes diferentes microorganismos como puede ser una cándida o hongos etcétera que en un momento dado en el intestino van a generar también esa apertura de la malla intestinal ¿sí? vale un rayito de agua vale entonces ya tenemos un poco el dibujo de cuáles las cuestiones que le importan mucho al sistema inmunológico ¿qué afectaciones va a tener este sistema? ¿por qué no va a a tener una buena supervisión porque no va a funcionar correctamente? ahora lo que tenemos que pensar es cómo hacer para intentar dirigir esto a que tenga un objetivo claro y a que funcione correctamente y aquí ya depende del análisis de la salud de cada uno os toca analizar nos toca analizar cuáles son vuestras debilidades hay personas que tienen problemas en la barrera intestinal y eso se sabe a través de la sintomatología si tienes colitis si tienes diarrea si tienes estrenimiento si tienes inflamaciones y dolor digestivo casi siempre vas a tener problemas de barrera intestinal y eso va a suponer como digo compromiso inmunológico si tienes problemas de piel tipo psoriasis dermatitis estremas estamos hablando de que tienes problemas de barrera intestinal perdón de barrera intestinal problemas de barrera dérmica si existe un problema de barrera dérmica el compromiso es muy similar es decir determinados microorganismos patógenos moléculas proteínas que van a pasar a la sangre y que mi sistema inmunológico va a estar activo ahí y que además está diciendo que no puede resolver fijaos una persona como cualquier de nosotros que pueda tener en un momento dado un síntoma durante años y que no se resuelva no es lógico lo normalizamos pero no es lógico nuestros sistemas están capacitados para actuar y resolver y si no ya nos está diciendo que si existe inmunológico no está al 100% ¿de acuerdo? el sistema inmunológico recordad que tiene dos funciones una que es la proinflamatoria que hemos visto antes y otra que es la antiinflamatoria la antiinflamatoria tiene que ver con la regenerativa para que se ponga en modo regenerar tiene que cambiar del fenotipo 1 al fenotipo 2 tiene que cambiar de la fase 1 a la fase 2 si no no puede no puede inflamar y regenerar al mismo tiempo os cuento esto para que tengáis capacidad propia de análisis yo tengo una psoriasis y pensaba que estaba de mi sistema inmunológico estaba bien es como mientras tengas ese síntoma estás en inflamación y mientras estés en inflamación tu sistema inmunológico va a estar en alerta continua en alerta general pero sin capacidad de poder uno supervisar qué entra qué virus bacteria o agente externo entra y dos sin que el sistema nervioso adaptativo el específico que decíamos antes tenga herramienta suficiente de decir ahí está voy a por ese bicho ataco con estas herramientas y me lo quito del medio esto hoy en día se puede ver fácilmente con la situación con la que tenemos bueno fácilmente no pero se puede ver con la situación en la que tenemos donde las personas que más afectadas son por esta pandemia por este virus se está viendo que son personas mayores lógicamente que tienen menos energía vital y tienen más desgaste y su sistema inmunológico ya está más debilitado son personas con patologías como puede ser hipertensión como puede ser neumonías previas tuberculosis previas asma donde el sistema inmunológico está comprometido y veis como en esta ocasión hay pocos niños pocos adolescentes incluso poco adultos en edad media en las que su sistema inmunológico de alguna manera es fuerte y es fuerte no porque lo que estoy diciendo no porque el mío es fuerte y el tuyo es débito es fuerte porque a lo mejor no tiene tanto compromiso de resolver cosas como en el anciano o como en la persona que tiene la hipertensión crónica donde tiene que estar constantemente intentando resolver un problema que es inflamación vascular una inflamación en un tejido que en el organismo es enorme son 900 metros cuadrados de tejido vascular imaginaos intentar resolver una inflamación en 900 metros cuadrados de tejido lo difícil que es la carencia que va a tener un sistema inmunológico a la hora de responder ante otro desafío como pueda ser la entrada de un virus o de una bacteria ¿sí? ¿bien? vale continuo me meto directamente en análisis digestivo facilitadores digestivos y vamos a regulación después homeostática ¿de acuerdo? cuando hablamos de alimentos no inflamatorios voy a repetir la lista ¿de acuerdo? son uno alimentos no procesados debemos eliminar los alimentos procesados no sabemos o sabemos muchas de las cosas que suceden pero no sabemos en ocasiones qué repercusión tiene el solapamiento de determinadas sustancias que se combinan cuando tomamos varios alimentos ¿vale? es decir no está estudiado qué sucede a nivel inmunológico cuando se solapan cinco tipos de colorantes y conservantes que comemos en diferentes alimentos un día no está estudiado repito ¿bien? entonces punto número uno dos cantidades de azúcar cantidades de fructosa zumos industriales que pone puré de manzana jarabes de maíz jarabes de fructosa almidones todo esto que se utiliza como para dar consistencia y para incrementar el sabor el dulzor de una forma como barata y eficaz es también como un compromiso digestivo importante es un compromiso pancreático muy importante exige al pancreas de funcionar de una manera como muy muy complicada y a nivel digestivo intoxica ¿de acuerdo? fuera gluten no estoy diciendo que no se pueda consumir gluten en una persona que tenga una capacidad digestiva poderosa no estoy diciendo que el gluten sea el debilitador del sistema inmunológico estoy diciendo que dependiendo como sea tu enterotipo dependiendo como sea tu sistema digestivo tus síntomas digestivos y tu compromiso inmunológico debes reducir evidentemente la cantidad de cereal que tomas y ya digo cereal no digo incluso gluten porque el gluten es más conocido por el tema de la gliadina pero cereal en general va a tener otro tipo de lectinas incluso algunas saponinas si es un si viene mezclado con una leguminosa que va a generar esta permeabilidad intestinal de la que estamos hablando o sea que mi consejo ahí es por lo menos tenerlo en cuenta y ser consciente de la cantidad de harinas hidratos de carbono que se van a comer y que no son propias para un buen sistema inmunológico ¿bien? el tema de los lácteos nuevamente para mi depende del estado de la persona y digo para mi y bueno esto Ana lo sabe que conoce perfectamente a Natasa la creadora del libro de GARPS del síndrome psicointestinal en su libro un libro que yo recomiendo y lo recomiendo de verdad no porque esté con diente de león sino porque para mi ha sido como un antes y un después en la terapia creo que es algo que para el usuario tiene un lenguaje a veces un poco técnico pero que enseguida tiene explicado y me ha servido mucho entonces ella misma dice en este libro que la importancia de que el lácteo fermentado puede ser algo beneficioso a nivel inmunológico a nivel de bacterias inmunológicas las bacterias intestinales pero que no siempre pues depende del estado del intestino del estado del individuo entonces si tu intestino es correcto si tú no tienes síntomas inmunológicos como alergias mucosidad de reflujo diarrea heces malolientes gases dermatitis tira adelante con ello comprueba que no cambia nada y lo puedes tomar fermento el lácteo fermentado fermentado de forma natural ¿de acuerdo? no un yogur pero si tienes esos síntomas estamos hablando de que tu sistema inmunológico está reconociendo partículas en sangre que no son correctas por lo tanto eso de momento tiene que estar fuera hasta que haya una regeneración del epitelio tiene que estar fuera hasta que tu sistema inmunológico sea capaz tu sistema digestivo sea capaz de gestionar lo que sucede en el intestino ¿sí? vale eh eh y llegando a este punto quiero hablar como de otros reguladores que ya no van a ser solamente los los intestinales que luego los retomaré para hablar como de suplementos pero ahora quiero hablar como de la regulación homeostática es decir si ya habéis entendido un poco este dibujo que he hecho este esquema inmunológico que he hecho no os costará entender que para hacer una regulación inmunológica no solamente lo podemos hacer desde un lugar no solamente lo podemos hacer eh suplementando y dando desde lo bioquímico sino que tenemos que activar y desactivar diferentes sistemas o aparatos pues lo primero y fundamental que vamos a hacer pues por ejemplo la desactivación simpática como dije antes si nosotros vivimos en estrés constante si nosotros tenemos situaciones emocionales perpetuas sin resolver si tenemos ansiedad constantemente tenemos desafíos constantemente día y noche si no estamos regulados en los ciclos del día y de la noche lógicamente nuestro sistema nervioso y neurológico va a estar en alerta a seguir de acuerdo si está en alerta es el compromiso de carencia inmunológica que ya nombré anteriormente medida número uno introducir diariamente actividades de desactivación simpática que dicho de otra manera como muchos lo sabéis es encontrar momentos de relax ese momento de relax yo siempre lo dejo abierto a que cada uno genere el que considere hay personas que con la meditación se le da fenomenal y medita y 30 minutos al día y desactiva simpático activa parasimpático baja sus ejes de estrés el eje HPA resuelve o se medio apaga y por tanto tiene esa capacidad cíclica que es la que queremos lograr pero hay personas que no son capaces de meditar y mi consejo siempre hay es como encuentra el recurso que te valga para salir de ahí donde estás para salir de ese mental te vale la danza baila te vale baño caliente tú sola hazlo te vale leer un libro en tu rincón privado particular de la casa hazlo pero que sea un registro diferente para tu cerebro te saque de tu contexto habitual no vale simplemente estar a gusto estar a gusto es muy cómodo pero aquí no buscamos comodidad buscamos cuando tú notas que he parado y eso creo que lo notamos todos la meditación te lo da como una manera como un tipo de herramienta pero como digo si no es la meditación pues hay gente que respira hay gente que salta a la comba para mí el ejercicio es un recurso inmunológico muy importante el que sea el músculo el que se active a través del ejercicio obliga fijaos esto obliga al sistema inmunológico a apuntar hacia el músculo pero solo durante el momento del ejercicio ese apuntar hacia el músculo junto con la desactivación con la activación simpática que existe en ese momento del ejercicio intenso la activación neurológica simpática que hay en ese momento del ejercicio intenso hace que cuando deje de hacerlo 10 minutos más tarde inevitablemente entre en el ciclo contrario entre en el parasimpático que es lo que estoy buscando y que en un momento dado ciertos ejercicios diarios como si quieres hacer 50 flexiones no lo sé estoy inventando puede servir para que poner en marcha los ciclos y los ritmos del sistema inmunológico un recurso que a mí me gusta mucho utilizar por si os sirve es los cambios térmicos el frío los más antiguos naturistas siempre han hablado de cómo utilizar los baños el baño de asiento el lavado de sangre que llamaba la saeta uno de los grandes históricos ir al río por la mañana cuando hablamos de los más históricos aún de hipócrata y tal y es que realmente utilizar el frío para el sistema inmunológico es una especie como de entrenamiento le obliga a moverse de su zona de confort le obliga como a apuntar o a mirar de diferentes tejidos le obliga a ganar flexibilidad es un entrenamiento entonces veréis que hay movimientos que tienen que ver con someter al organismo a periodos minutos de frío como entrenamiento ¿sí? vale este frío te digo yo doy herramientas y luego cada uno que utilice que quiera pero aquí a mí lo que me interesa es que entendáis lo que hay detrás entendáis esto que estoy diciendo del entrenamiento es lo que me interesa si lo hacéis con frío o lo hacéis con desafíos físicos o lo hacéis bailando y me da un poco igual yo os ofrezco ¿no? entonces el activar el sistema inmunológico de manera voluntaria con frío es un señalizador muy importante es un inmunostimulante muy importante una ducha fría a temperatura que tú puedas considerar como fría que digas uff uff no puedo más eso es a nivel inmunológico muy muy estimulante y siempre se ha utilizado como digo en todas las culturas se han utilizado el frío como regenerador inmunológico otro otro consejo otra sugerencia de regulación inmunológica ya que hablo del 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 agua algo que me gusta mucho son los aceites esenciales el manejo de plantas y el manejo de aceites esenciales para la inmunomodulación pueden ser bien plantas tomadas que tenéis un repertorio si ponéis en google plantas inmunomoduladoras tenéis uña de gato tenéis equinacea propóleo etcétera tenéis como mil recursos no quiero meterme en eso que son como ya conocidos pero sí que está como muy comprobado el funcionamiento de los aceites esenciales como antibactericidas antibíricos bien uso interno o si no queréis saber nada del uso interno porque suele ser como un poco complicado y puede ser un poco tóxico en algunas ocasiones en uso externo en la propia bañera si hacéis baño o en aceites de en aceites base como puede ser el aceite de almendras o un aceite de coco en la propia piel puede servir esto que es como muy muy básico está como muy comprobado que es uno de los mejores inmunostimulantes que existen los aceites esenciales más característicos seguro que ya conocéis árbol del té romero tomillo y lavanda son cuatro aceites esenciales con propiedades inmunomoduladoras es decir no solamente van a hacer una estimulación del sistema inmunológico sino que van a tener la capacidad de darle recursos para que miren donde tienen que mirar y para mí es algo fundamental para mí esto en el momento donde la persona busca defensa si busca defensa esto me parece fundamental otra cosa es que no que estamos fuera de esto y no estamos buscando defensa estamos buscando otra cosa estamos buscando defensa acides esenciales como de forma diaria es un recurso todos los históricos lo recomiendan y llevan toda la razón Fer disculpa estos aceites son aplicados en forma por ejemplo de masajes o si lo puedes aplicar de forma de masaje lo puedes aplicar en la bañera puedes estar en la bañera y meterte en el agua lo puedes aplicar si tu síntoma es más respiratorio lo puedes aplicar en baos bien y como digo si no puedes generar un aceite base un aceite de almendras un aceite de coco incluso en un momento dado añadirle gotas de aceites esenciales y eso te lo puedes dar a nivel como te dices de masaje o de de un cuento vale y tu hablabas de árbol de té tomillo lavanda y me faltó romero y romero y orégano y orégano mira orégano también muy interesante te iba a decir justo la familia de las labiadas son las familias más poderosas a nivel antiviral antibacterial labialas labialas sí es una familia de plantas que tienen esta composición tan rica en los aceites esenciales y es con propiedades antibíricas y antibacterianas yo tengo un comentario pregunta comentario el abuso de aceites esenciales también puede dañar nuestra microbiota porque sus características antibacterianas pues pueden dañar nuestras propias bacterias que están ahí para defenderlos sí exacto para que sí que es verdad que para hacer eso hay que abusar mucho si hay que utilizar como muchas cantidades de aceite esencial de una forma como bastante directa pero sí es cierto que si lo utilizas mal es una irritación del tejido y esa irritación del tejido vuelve a ser lo que decíamos antes una permeabilidad intestinal y un desastre para la microbiota con cualquier irritante realmente va a suceder esto y la aceites esenciales en dosis elevadas es irritante bien sigo más medidas a nivel de suplementos para mí siempre me vienen tres a la cabeza uno los hongos lo nombré anteriormente y es como adelante con ello tiene sentido si va acompañado de las medidas que hemos visto si va acompañado de no tengo mi sistema nervioso todo el tiempo encendido y sé que poco a poco el sistema que tenga dañado el sistema digestivo o el sistema que sea lo voy modulando entonces si vas a tomar hongos y no vas a hacer nada pues bueno pues también servirá también sirve las cosas como son pero vas a tirar parte de ese dinero entonces los hongos o los betagucanos que tienen tienen una capacidad antiviral tiene una capacidad antiparasitaria es un gran modulador del sistema inmunológico es como la bendición de los suplementos a nivel inmunológico ¿hay algunos hongos en particular o todos los hongos en sí mismos tienen estas propiedades? ahora mismo hay como varios hongos así como muy comercializados que es el shiitake el reisi el maitake que a nivel inmunológico son más generalistas funciona muy bien a nivel general luego está por ejemplo la melena de león que es otro hongo pero este ya es más a nivel también inmunológico pero ya como apuntando más a nivel digestivo a esto de la barria intestinal o a los parásitos intestinales o a la fría intestinal y luego está por ejemplo el cordyceps que funciona muy bien como generador de energía en la mitocondria para ganar energía en la célula entonces bueno si lo vas a hacer como a nivel preventivo lo vas a hacer como a nivel de cuidado del sistema inmunológico de aumentar como la capacidad del sistema inmunológico los tres primeros que dije de shiitake maitake y reisi casi siempre se suelen vender combinados y funcionan funcionan fenomenal hablo como suplemento ahora mismo estoy hablando estaba pensando mejor dicho como suplemento aunque la recomendación es siempre que puedas introducirlos dentro de la alimentación siempre o sea podría ser una cosa diaria si pudieras los beta glucanos de forma diaria van a permitir eliminar inflamación intestinal cerrar la barrera y de paso hacer esta funcionalidad inmunológica si no puedes introducirlo de manera habitual o diaria cómprate un suplemento introduce suplemento ¿el suplemento dices tú comprados en polvo o algo así si suelen vender cápsulas o polvos siempre suelen ser cápsulas o comprimidos de diferentes marcas aquí en España Isfabaterra es una de las marcas Miconeo Miconeo es la otra marca así como más conocida pero bueno Soria Natural también vende hongos seguro que hay más marcas que no conozco el siguiente suplemento que voy a nombrar que es como el segundo que también considero igual de básico que este luego el resto a lo mejor van a estar por debajo sería la vitamina D D de Dinamarca la vitamina D es la vitamina fundamental del sistema inmunológico es la que le da la capacidad al macrófago de madurar y que el macrófago esté maduro significa también que tiene capacidad de dirigir la mirada es decir de apuntar y de tener una correcta inmunosupervisión la vitamina D se encuentra en múltiples alimentos como puede ser el huevo el pescado o los frutos secos porque es una vitamina liposoluble es grasa entonces se encuentra casi siempre en alimentos grasos las vísceras de animales por ejemplo también tiene grandes cantidades de vitamina D si no coméis suficiente de esto podéis optar por la suplementación de la vitamina D no se debe mantener durante muchísimo tiempo porque es liposoluble y se acumula pero para tomarla durante un mes dos meses y hacer descansos y volverla a tomar no hay ningún problema la recomendación de cantidad de vitamina D es también como una cosa bastante particular porque depende de la persona del estadio que esté de si tiene más inflamación crónica o menos si tiene más compromiso inmunológico o menos puede estar entre 500 unidades internacionales diarias y 2000 unidades internacionales diarias para que tengáis una referencia pero mi apuesta como digo es introducir cantidades importantes dentro de la alimentación alimentos grasos en la alimentación reducir alimentos hidratos de carbono y aumentar alimentos grasos esta vitamina se la despacha se la come el sistema inmunológico si está activo por una inflamación intestinal por una inflamación articular por una fiebre constante por así decirlo como decían los antiguos a esto que yo estoy diciendo es inflamación silenciosa es inflamación constante del sistema inmunológico los antiguos médicos naturistas lo llamaban la fiebre la fiebre constante que no es un aumento térmico objetivo por temómetro pero si es un aumento térmico interno de la bíscera que se encuentra como con el metabolismo acelerado por ese componencio inmunológico eso consume todas las cantidades de vitamina D por eso se recomienda siempre suplementar hay estudios muy interesantes sobre la vitamina D y defensa vírica que podéis buscar si lo podéis encontrar y hablando de vitamina D hablo de ella a nivel de ingesta lógicamente la vitamina D de estar en contacto con la naturaleza de estar en contacto con el sol también es fundamental pero si no podéis optar a ella esta suplementación ¿bien? la mantequilla también serviría la gui si, si perfecto la gui mejor que mantequilla además porque bueno sabéis que tiene determinados residuos que no sientan todo bien entonces el gui fenomenal contiene altas cantidades de vitamina D muy bien vale ok y el último ya para terminar y os dejo la ronda de preguntas el último recomendación nutricional recomendación de suplementos pueden ser los probióticos ¿de acuerdo? los suplementos de probióticos vuelvo a pasar lo mismo esto es dependiente de la sintomatología que tenga la persona si tiene más sintomatología digestiva o menos y la idea es la misma intentar introducirlo siempre desde la alimentación generar fermentados en casa kimchi chucru cabas kombucha kefir de agua de leche lo que consideréis introducirlo diariamente y siempre bajo una observación de cómo te sientas pues cada vez que lo tomo el estema se me inflama más fuera o es que me produce diarrea pues fuera o por el contrario mira que bien que cada vez que lo tomo me desinflama me quita el ardor me quita el estrenimiento ahí está os tenéis que observar para esto yo aquí puedo parar y me podéis ir preguntando y seguro que os doy más información con las respuestas gracias fer este yo sí tengo una pregunta a ver dale dado el momento en que estamos viviendo ¿no? que es que tenemos una bueno tenemos el coronavirus afuera de la casa este ¿qué recomendaciones particulares? a lo que estamos todos encerrados ¿no? con una actividad bastante limitada ¿qué qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿cómo cómo 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 nos cuidamos y cómo mantenemos a rayas este este virus? yo esto lo tengo lo tengo clarísimo y creo que lo vais a entender muy bien y es la necesidad de que el sistema inmunológico y el sistema neurológico porque en eso que estamos hablando ahí el problema viene del neurológico ya no hay ya no hay un problema de contagio como tal dentro de la casa el problema es menor así decirlo aquí el problema viene que el neurológico está muy activo y que el neurológico tiene problemas porque hay pues tengo que trabajar desde casa todos los niños o si estoy encerrado no puedo salir la pareja la familia lo que sea ese contexto es muy difícil para mí aquí lo importante es ser capaz de poner a los sistemas en ritmo ser capaz de involucrarles ciclos y ritmos a los sistemas tanto neurológico como inmunológico porque un sistema sin ritmo es un sistema caótico y un sistema caótico no nos interesa nada ahora mismo entonces la mejor regulación es señalizarles señalizarles ciclos y ritmos estamos preparados para funcionar bajo ciclos y ritmos de luz de oscuridad de frío de calor de comer de no comer de parar de moverme entonces tenemos que hacer esto mismo si no hacemos esto mismo y el ritmo es lineal me levanto igual que me acuesto estoy aquí me tumbo como me vuelvo a tumbar pico me pongo a mover el ordenador miro el móvil vuelvo a comer eso no hay no hay no hay ningún ritmo no hay ningún ciclo que pueda aportar nada al sistema inmunológico ni a ninguno de los sistemas mi consejo aquí es orgánízate en al menos algunas rutinas que le sirvan de señalizador al sistema de lo que está sucediendo genera un falso contexto ¿cómo se hace esto? por ejemplo de las herramientas que hemos dicho una de ellas el ayuno no lo hemos dicho pero ya la meto aquí el ayuno el ayuno es un señalizador obliga al sistema neurológico el sistema digestivo y al sistema inmunológico a a funcionar en un fenotipo diferente entonces uno de mis consejos es somete al organismo a pequeños ayunos intermitentes no tiene por qué ser todos los días pero flexibiliza tu sistema inmunológico así entrénalo estamos preparados para estar sin comer horas y días toda nuestra historia evolutiva ha sido así ¿de acuerdo? entonces por ejemplo para mí algo importante es hay veces que me salto el desayuno y hago 12-16 horas de ayuno eso es el desayuno 12-16 horas de ayuno con lo cual desde la última cena que la hago a las 8 y media de la tarde hasta las 2 pues esas 16 horas de ayuno es suficiente como para poner en orden y dar descanso durante la noche y parte de la mañana al sistema inmunológico otra un señalizador que me parece muy importante es el ejercicio lo dije antes el realizar ejercicio y a poder ser realizar ejercicio durante la mañana es un señalizador fundamental donde yo estoy indicando desde el músculo desde el músculo esquelético desde lo que genera mi músculo estoy sinalizando al sistema inmunológico al sistema neurológico que estoy en actividad pongo en marcha un ciclo dejo de hacer pongo en marcha otro no estoy lineal ¿sí? el frío como dije anteriormente es decir el pegarme una ducha fría en un momento dado obligo a que mi sistema inmunológico genere un ciclo de activación y desactivación no estoy 24 horas al día a 23 grados metido en mi casa el asunto es un juego entre cambios y rutinas sí eso es es importante como jugar al cambio la rutina de la meditación que dije antes en un momento dado como desactivador del sistema simpático precisamente hago eso le someto a un ciclo diferente le someto a un ciclo de entra para simpaticotonía sí o sí está muy bien para que no esté todo el día en simpático ¿bien? ahora te comento sobre los baños de sal que también lo tengo que nombrar otro otro señalizador la luz la luz muy importante tenemos los párpados así de finitos no sin querer sino porque evolutivamente nos ha permitido que entre determinada cantidad de luz que nos despierte entonces intenta despertarte una hora razonable para que el cortisol empiece a funcionar en su ciclo e intenta acostarte una hora razonable para que la melatonina empiece a funcionar en su ciclo si me acuesto a la una y me levanto a las once estoy fuera de ciclo señalízale otra cosa señalízale que te acuestas a la hora correcta y señalízale que te levantas a las ocho de la mañana cuando hay luz y otro más que se me ocurre es los horarios de comida cenar a las diez y media a once de la noche no es estar en ciclo porque si está inmunológico a esa hora ya ha producido ya está produciendo melatonina y se utiliza para dormir no se utiliza para digerir si pones en marcha el sistema digestivo a esa hora no pasa nada para digerir la digestión no va a ser la más correcta punto número uno y punto número dos ¿a quién va a robar energía la digestión? al sistema inmunológico que debería estar reparando que debería estar descansando por lo tanto adelanta la hora de cenar cena a las ocho y media de la tarde cuando todavía hay un poco de luz no tomes nada después al siguiente desayuno o no desayunas dependiendo la ganas que tengas y luego durante el día igual no estés todo el día pintando introduciendo alimentos porque supone activar y desactivar demasiado el sistema inmunológico recordar que cada vez que cada vez que tomo algo mi sistema inmunológico tiene que dirigir la mirada al intestino que es donde está este alimento por lo cual bueno regular esto no vamos a estar comiendo cada media hora que en muchas casas sucede estos son como mis consejos básicos de rutinas en el día a día que espero que se entiendan y sobre todo que creo que se pueden implementar ¿no? Gracias sí buenísimo vale alguien nombró los baños de sal que no lo dije pero fíjate lo tengo en mente es una medida brutal o sea el hacer baños de sal pero es verdad que no todo el mundo puede si no tienes bañera pues no puedes hacer baños de sal pero el invertir en un par de kilos de sal para media bañera y hacer ese baño va a hacer una osmosis que obliga también al sistema inmunológico a hacer una regulación una regulación homeostática es muy interesante también entonces de todas estas medidas ahora toca que cada uno de ellos cada uno de vosotros decidáis con cuál os quedáis alguien pregunta qué se puede ingerir durante el ayuno cuando hablamos de ayuno desayuno no se puede ingerir calorías solamente se puede ingerir líquidos que no tengan calorías es decir no puedo tomar no puedo tomar un café con leche porque la leche tiene una carga calórica sea vegetal o no no puedo tomar un caramelo ¿de acuerdo? no puedo tomar no sé puedo tomar una infusión que no tiene carga calórica infusiones sí por ejemplo líquidos un zumo no o sea hay que mirar la carga calórica yo yo tengo una pregunta sí como como de tema conceptual todas estas medidas van a fortalecer por supuesto regular nuestro sistema inmune que así lo queremos tener lo queremos tener bien regulado pero mucha gente me pregunta a mí que además gracias porque coincido con todo lo que has dicho pero mucha gente me pregunta si estas medidas que estamos tomando son para no contagiarnos y no sé me gustaría saber tu opinión mi opinión es que tomo todas esas medidas para que mi cuerpo esté lo mejor posible para que si contraigo el virus mi cuerpo lo sobrelleve salga de la enfermedad desarrolla inmunidad y listo ¿no? probablemente no son para no contagiarnos sino para que nuestro cuerpo si se contagia reciba esa enfermedad en el mejor estado posible ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo no puedo añadir nada lo has explicado perfectamente creo que muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo con esto ha sido mi caso particular estoy seguro de haber transitado ya por este virus estos días atrás donde no sé si sale contigo Ana no pero he estado pues con síntomas y bueno pues lo pasas y supongo que te inmunitas y ya está ¿no? entonces es esto no vamos a poder evitar el contacto con este virus sí que vamos a poder evitar el contacto con mucha carga viral cosa que es interesante no estresar o no someter al organismo a una carga viral muy elevada que no pueda soportar eso sí estáis viendo muchas veces en profesionales sanitarios esa carga viral tan elevada hace que entren en problemáticas importantes independientemente del sistema inmunológico es como si hay mucha carga viral poco puedes hacer en ocasiones pero para un usuario normal sí lo interesante es esto que has comentado en pasarlo y tener recursos y luego sobre todo sobre todo no mirarlo solamente para este virus del corona sino que vamos a estar expuestos a multitud de situaciones de agentes externos constantemente y que tener en cuenta que un agente externo es un virus es una bacteria es un tóxico es decir que la gestión de un tóxico para el organismo en ocasiones para el sistema inmunológico es muy parecida a lo que hace con un virus entonces ¿qué pasa? ¿queremos que ese tóxico pase a sangre o queremos que ese tóxico se elimine? las medidas son exactamente las mismas de acuerdo alguien preguntaba por la medida de intentar debilitar el sistema inmunológico en los casos estos de coronavirus es un sí, eso yo no te lo puedo explicar muy bien porque es un es un concepto médico que se utiliza para lo que está pasando en muchas de las muertes por coronavirus es que si ante la respuesta del sistema inmunológico la respuesta contra el virus es tan aumentada es tan grande que acaba como matando a la propia persona esto pasa mucho en la neumonía de los abuelitos y demás el sistema inmunológico tiene una respuesta muy grande y es el propio sistema inmunológico que acaba como acabando con todos los sistemas porque como es tan caro se come el neurológico se come todo y se acaba la vida de la persona entonces con el corona pasa un poco lo mismo y lo que se opta es debilitar el sistema inmunológico para que no genere tanta respuesta para que no genere una respuesta tan agresiva porque la respuesta agresiva no puede hacer nada en este momento igual sí exacto eso es que opino hacer ayuno todos los días es una pregunta un tanto digamos como más particular dependiendo del estado yo sé conozco varias personas personas que hacen ayunos diarios de 16 horas y hacen dos comidas y les va fenomenal yo lo probé a hacerlo y me ha gustado y me ha enriquecido vitalmente depende de la situación depende del contexto depende de la cantidad de la carga de estrés que tengas la cantidad de resoluciones que tengas cuál sea el ritmo de vida que tienes siempre va a ser dependiente del contexto no te puedo responder si es mejor o peor para mí depende del entorno en un entorno adecuado si estás muy regulado y tienes tu ritmo bien cogido adelante si vives situaciones de mucha carga mucha tensión de mucho estrés igual te estresa más y es mejor permitirte el placer de comer tres veces cuando te apetezca o las veces que tú necesites y ya está es mi opinión la diferencia la diferencia entre prebiótico y probiótico es muy sencillo mira el probiótico digamos que son las bacterias procedentes de la fermentación de los alimentos ¿de acuerdo? es como el microorganismo el bichito como tal y el prebiótico van a ser los alimentos los nutrientes que van a comer esos probióticos que van a comer esas bacterias muchos vegetales con inulina con frutos oligosacáridos pues calabaza boñato ajo puerro cebolla espárragos son ricos en prebióticos y son los que alimentan y enriquecen a la vida bacteriana o a los probióticos ¿algo más? ¿alguna pregunta? ay se perdón ¿se escucha? sí sí se escucha perdón no te caché bien digo es nada más una duda digo gracias por la conferencia por la plática estoy muy contenta ¿por qué ¿por qué suprimir al sistema inmune ayuda? o sea ¿por qué están recomendando? no caché bien la respuesta perdóname la explicación de por qué están recomendando estas pastillas para suprimir el sistema inmune desde que matan el coronavirus te lo resumo lo hacen en casos donde la infección va a generar una respuesta inmunológica demasiado agresiva que va a acabar con la energía del paciente es que el sistema inmunológico genera tanta respuesta que acaba debilitando demasiado el organismo y acaba muriendo la persona entonces en ese tipo de casos ese tipo de perfiles pueden ser siempre intrahospitalarios se opta por inhibir el sistema inmunológico de esta manera para que pase la infección como pueda pero sin que haya un repunte un reflejo del sistema inmunológico demasiado agresivo que pueda acabar con el paciente que es una característica de este virus muchas gracias y una pregunta más de acuerdo a lo que nos comentaba Galia a quien sigo mucho oye si eventualmente nos va a dar a todos vamos a empezar a crear inmunidad colectiva ¿quiere decir que el virus se va a debilitar o que nosotros mismos como seres humanos vamos a empezar a crear anticuerpos o vamos a claro si no nosotros generaremos anticuerpos el virus seguirá igual no el virus mutará entonces ahí está la capacidad de nuestro sistema de también de cuando empiece a percibir las primeras variantes no como esta vez porque es como la primera vez que tiene un contacto con carga viral grande pues la ha pillado como contraté por así decirlo pero en principio si el sistema inmunológico adaptativo el que era un poquito más caro el que era un poquito más complejo funciona bien ha tenido capacidad de coger una partícula o una proteína de este virus y guardarla en un almacén una especie de biblioteca para que cuando en el futuro aparezca el mismo o aparezca algo parecido diga ya sé cómo lo hice la otra vez y coge y genera un mecanismo entonces el virus posiblemente mute y es nuestro sistema inmunológico el que tiene esa habilidad y en eso estamos precisamente en eso estamos si esto es un trabajo eso es diario un trabajo la salud no es cómoda la salud al final siempre te obliga como a estar haciendo cosas incómodas tengo que hacer ejercicio bueno a mí me gusta pero yo entiendo que hay mucha gente que no tengo que hacer ejercicio ahora resulta que no tengo que desayunar y paso hambre por la mañana y medito y me ducho con agua fría resulta una ocasión de como un tanto tedioso depende como lo vivas yo soy un apasionado de esto y me leo los libros como quien lee poesía y disfruto compartiendo esto con vosotras entonces bueno yo creo que posiblemente vuestros perfiles a lo mejor son un tanto parecidos al mío y por eso van a cajar esto que estoy diciendo muchas muchas gracias nada alguna cosita más para terminar aquí alguien pregunta por lo de la vacuna no vi la pregunta ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es tu opinión sobre la implementación de la vacuna del coronavirus? mi opinión es que no va a tocar pasar por el aro sí o sí esa es mi opinión no tengo una opinión clara clínica clínica sobre ello no lo tengo no lo sé es demasiado novedoso para tener una opinión clara ya sobre la clínica de la vacuna la tengo más a nivel social creo que se va a imponer como de forma obligatoria que te vacunas o te vacunas y creo que ahí puede haber una cuestión de libertades bastante comprometida pero no pero a nivel no te digo orgánico y funcional no tengo no tengo información no no podría apostar por darte una respuesta clara sobre ello Fernando no sé si me oyes dime gracias muy bien todo te quería preguntar por el uso de los aceites esenciales que ahora yo me he aficionado al de la banda os lo recomendó un amigo y estoy un poco enganchada porque es buenísimo yo lo que hago me pongo un poquito en la palma de la mano y lo huelo y me lo froto en las manos y ya está no sé cómo más lo puedo usar y los otros que comentabas mira a mí yo los uso tengo como tres formas de uso uno un difusor que tengo en la habitación donde lo enchufo antes de ir a dormir lo tengo puesto un rato y durante la primera de la noche como que impacta bastante la cantidad de aceite esencial que inhalas cuando ya tengo el compromiso si tengo por ejemplo un resfrío y tal sí que solo hace inhalaciones me gusta bastante como hacer los típicos vapores que fluidifican mucho el moco y obligan a aceite esencial como introducirse a los alveolos bien y y luego el masaje o el baño ya dependiendo si eres de baño si eres una persona porque me gusta bañarme cada X tiempo el utilizar el agua con aceite esencial es muy interesante porque se generan vapores con el calor por un lado y el aceite esencial siempre se va a adherir a la piel muy fácilmente lo veréis como metes la mano y se queda como adherido y si no en uso uso tópico como tú dices al ponértelo en la palma de la mano lo puedes hacer de forma directa un par de gotas o lo puedes hacer rebajado a un aceite de base como dijimos anteriormente y en forma de masaje y fijaos otra cosa que a mi me gusta utilizar el aceite esencial es a nivel de enjuague a nivel de enjuague teniendo en cuenta que esto que he hablado de la permeabilidad intestinal se está viendo que la máxima ya no va a estar tanto o tanto en el intestino como en la boca es decir que esta permeabilidad intestinal va a comenzar en la boca por una serie de bacterias que el propio cepillado no es suficiente una serie de bacterias que van a van a perforar la barrera bucal y van a permitir que pasen a sangre determinadas partículas entonces intento mantener como una salud bucal a partir de enjuagues con aceite esencial como por ejemplo los que hemos dicho de echar una gotita en medio gocito de agua enjuagar veréis que sale fuerte y siempre te quedas con una poca cantidad que es muy 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 poca pero te va a parecer mucha por el sabor y a nivel inmunológico no solamente de la boca sino del aparato respiratorio que está señalando esos vapores es muy interesante hacerlo así y que lo harías una vez al día con cada cepillado o una vez una vez al día una vez al día vale la noche por ejemplo antes de dormir está fenomenal vale gracias Fernando a ti que cuál se puede hacer un peeling que aceite esencial usas para hacerte el enjuague bucal árbol del té árbol del té para aceite esencial sí eso siempre y bueno a veces cambio te digo a Romero que me gusta mucho es una planta muy salvaje muy pura muy fuego me gusta utilizar el Romero pero árbol del té es como el más poderoso posiblemente bueno la mirra aceite esencial de mirra por ejemplo también pueden ser varios pero de estos que estamos hablando cualquiera de ellos lo que más te guste lo puedes utilizar vale y también preguntan por el oil pulling que si le puedes poner aceite esencial al oil pulling sí 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 total sí sí recomendable totalmente funciona muy bien el mismo aceite esencial además con coco ¿no? con aceite esencial con aceite de coco con grasa de coco por ejemplo exacto con coco y aceite esencial exacto muy bien vale pues muy bien pues aquí entra una llamada vale por mi parte nada más por mi parte muy contento de haber transmitido esto que espero que os pueda servir yo creo que es una herramienta de uso diario de verdad es cuestión de ponerse poco a poco y habéis visto una palabra que he nombrado que es la señalización no es no es tanto el lograr hacer todo en grandes cantidades como la importancia de señalizar a los sistemas lo que está pasando y que pequeñas dosis de lo que hemos visto también vale y con el paso del tiempo vas aumentando los tiempos de todas las herramientas que hemos visto y los cambios que hemos introducido así que muchas gracias Ana muchas gracias Mónica Silvia a los que nos conozco por supuesto también gracias a ti ha sido un placer gracias gracias a vosotros gracias gracias